¡Ay, Topito querido! ¿Cómo llegamos descansados al final del programa? Me la he pasado hablando toda la mañana. Ahora habla Sandra. Eso mismo, me voy al Instituto Hidraet San Pedro que está en Pellegrini 920. Ahí tenés todos los cursos, todas las carreras con súper salida laboral para la belleza femenina y por qué no masculina también, modelación corporal, cosmetología, manicuría, seminario, full capping, todo lo que necesitas saber para poner vellos a otros. Todas las líneas Hidraet para la piel del rostro, el cuerpo y el cabello. Pellegrini 6, 920. Pellegrini 920. Escúchame Rafael, vos que estamos negociando la paritaria, ¿serías capaz de convencerlo a Cristian de lo de Urbano que te haga una sección? Hoy traje jamón de Parma con no sé qué, hoy llegaron los fideos no sé cuánto. ¿Serías capaz de generar esa sección autosustentable? Y podría ser, podría ser. Sí, porque me encanta. Hay que convencerlo. Yo quiero tenerlo como protagonista en nuestro Instagram, que él diga, que él explique, porque viste la cara que se le pone así cuando te dice, este quesito, qué sé yo, y te corta un pedacito para que lo pruebes. Tremendo. Eso es terrible. ¿Vos te podés resistir a eso? No, bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Es lo único que a nosotros nos puede coimir de una manera brutal. Me dijo Paula los otros días, estuvimos de vacaciones unos días. Ah, le digo, qué bien. Me dice, comimos de todo y probamos de todo para traer. Para traer, para... Bueno, yo quiero tener la sección gourmet de nuestro compañero Flyman. Miren que nosotros, ustedes saben que estamos en las antípodas. Uno piensa en blanco, el otro piensa en negro. Esto, lo otro. Ahora tenemos una gran coincidencia. Pero con esto se pusieron de acuerdo. ¿Con el de Urbano? Estos dos vamos a comprar ahí. Y los quesos que te da a probar. Ah, los sanguí de vida. Yo soy fanática de los de pan. Él compra el vegetariano, yo compro el carnívoro. Él compra el de otro, creo otro. Él lleva el vino y yo llevo... La cerveza. No, yo me llevo otras cosas. Otro tipo de cosas. ¿Qué tomás? ¿Qué estás tomando? Bueno, señoras y señores, vayan al de Urbano, se los decimos nosotros. Y después pasen por Quinta Fresca y se hacen una buena ensaladita. Pero, y ¿sabés qué? Tienen la super noticia de que ahora no tenés que esperar a los sábados para poder comprar con descuento cuenta DNI porque podés ir de lunes a viernes. En Salta y Ruiz Moreno tenés estas ofertas. Cinco atados de rúcula, 750 pesos. Dos kilos de berenjenas, 2.900. Tres kilos de pepinos, 450. Hay que comer pepino a lo loco. Y dos kilos de bananas, 2.500 pesos. Ya te pago, Iña Premium, ¿eh? Que me compré todo para arreglar el techo de acá que se nos llovió con estas últimas lluvias. Así que ya el lunes va el pago, ya les aviso. Están en Bolivar Moreno 283. Y los chicos te resuelven todo por WhatsApp, 3329-521-579. Amigos y amigas de la panadería La Buena Mosa, ¿hoy tenemos imperial ruso? Hoy hay de todo. Un tiramisú que está exquisito y unos brownies riquísimos. Si querés saladitos, los pancitos saborizados son inigualables. Podés pedirlos por WhatsApp 614711 o directamente en los locales. Pellegrini, 1924 y Belgrano y Güemes. Che, ¿esta obra social me funcionará para mí que ya no puedo pagar la prepaga? Sí, cómo no. Está especialmente pensada para la gente que ha dejado su prepaga y se ha volcado a la obra social del personal del papel, cartón y químicos. En Ayacucho 645 te asesoran sobre todo lo que tenés que saber. Ya entraste en una edad, viste, topo, no, yo no te quiero amargar la vida, pero andaste haciendo de una de como esta. Anda pensando. Sí, yo también, yo voy para ahí. Igual te manducás, qué sé yo, un choripán con la oferta de dos kilos de chorizos que tiene carnicería, el pan pa y caer. ¡Hola, Martín! Así, dos kilos de chorizos, 5.000 pesos. Nada, conviene organizar una choripaneada, chicos. Y las hamburguesas las haces con la oferta de dos kilos de picada común a 5.000. ¿Querés pucherito? Porque ahora viene la temporada de pucherito. Dos kilos de falda, 7.000 pesos. Y hoy sábado, como es carnicería, 35% de ahorro con cuenta DNI en el Pampa de Pellegrini 2650. Bueno, Sandrita, vamos a empezar acá a decir que el lunes 8, en coincidencia con el aniversario de la opinión semanaria, el sindicato de los empleados de comercio tiene cursos virtuales para afiliados con apoyo docente y flexibilidad. Las consultas las tenés que hacer porque es este lunes al 3329-425-443 o al 3329-632-322. ¿Qué dice mi polirugia? ¿Le compraron a él? Está recontento, está recontento porque el negocio ha subido un montón en sus ventas. ¿Por qué? Porque todo el mundo empezó a recibir la factura de luz. Entonces, todo el mundo lo llama para pedir presupuesto para termotanques, para reflectores, para todo. Roberto Polirugia es agente oficial de YPF Energía Renovable. Y si vos querés cambiar la energía, llámalo 695328. Tenemos que cortar un árbol con mi vecina. Estoy pensando acá en los autoelevadores Mima, que tiene Hidráulica Vicia. ¿Llegarán a esa altura a cortar un árbol? Sí, sí, tienen muchísimas. Va a salir una millonada eso, ¿no? Tienen de todas las maquinarias que necesiten. Pará, 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 que no es un árbol del arbolado público. No, 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 no. No, porque fue ojo. Eso, no, ojo al piojo. Estamos hablando de otra cosa acá. ¿Me das el teléfono de Vicia? Sí, 510732 o 510566. Lindo videíto el que hicimos de Valenciana, me encantó. ¿Vos sabés que pasé por la panadería San Martín y todavía no habían inaugurado? ¿Cuándo abren? Me dijo Verónica. La segunda sucursal. La sucursal de Lucio Mancilla 199, es Lucio Mancilla y Belgrano, abre este lunes, no, el otro. Ah, ya que recién, sí, están bastante demorados. Venía de vuelta de obligado y digo, ahora me bajo a verla y todavía no estaba terminada. No, está como loca Verónica porque con el feriado eso los atrasó un montón y le faltaban algunas cositas. Ya esta semana me dijo que empiezan a hacer las pruebas de todas las maquinarias. Bueno, toda la línea Zafirus está en la jabonera, si querés tener el aroma, es espectacular. ¿Qué hay en Creaciones Alcar esta semana? En Creaciones Alcar llegó toda la ropa, temporada otoño-invierno, toda la línea Mauro Sergio. Hay súper liquidación de sacos Mauro Sergio de la temporada anterior a 14.900 pesos. Atenti, y llegaron todos los oversize de la Nisha y camperas importadas. Obviamente, Creaciones Alcar, Mitre 1655. En un ratito prepárense todos para ver cómo me voy a trasladar a los Emiratos Árabes a entrevistar a nuestro nuevo cronista deportivo. Yo le digo el Emirato Árabe porque antes estaba sentado en Mirá, ahora está sentado el Príncipe, que vendría a ser nuestro Augusto Asimonti. El señor Rafael Flyman, después de que yo le agradezca a la ex concejal Sandra Mari, que se hizo suscriptora de La Opinión. Muchas gracias, Sandra Mari, me acaban de pasar el mensaje. Vamos a ponerle el agradecimiento con mayúscula. Gracias, Sandra Mari, por suscribirse a La Opinión. Mire que la hemos criticado a la concejal. Fue tapa de La Opinión, que se iba con esto, con los carteles, con todo lo que criticaron. Y viste, con el paso del tiempo dicen, ah, mira, mira, gracias, Sandra Mari, muy bien. Así, quiero todos los sábados un ex concejal, porque tienen que ser ex concejales para estar bien con nosotros. Si no, es que nada. Después reflexionás y te das cuenta. Cuando están en ejercicio. No, bueno, tenemos al concejal Rivas, hizo suscriptor la semana pasada. La Lili tiene razón. El concejal Rivas hizo suscriptor. Muy bien, y bueno, está bien. Y bueno, está bien. Lee la opinión, saca datos de la opinión, que se haga suscriptor de la opinión. Sí, perfecto. Bueno, el estudio contable Chávez Mari, y voy a Rafael. En líquidas, sueldos e impuestos nacionales y provinciales, tiene dos oficinas, una acá en San Pedro, en San Martín, 1300, la otra está en Santa Lucía, avenida Ofarrel, 417, y este es el teléfono del contador Chávez, 473563. Ah, no, no puedo ir a Rafael, tengo que hacer el pedido, Marcelo, llama a Imperio, pedirle la carne al horno con puré, que el puré le sale como no sé qué, una cosa exquisita, 4, 45, 21, 13 es Imperio, 45, 21, 13, y vos, Topo, que sos el rey del sándwich, pedí ahí en Imperio, tiene una variedad de sándwich impresionante. Hoy hablaste nada. Sí, pido, pido. ¿Qué pasó, te aburriste hoy? ¿Estás de mal humor? No, 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 lo que pasa es que hablaste mucho. Sí, ¿no? No te dejé hablar. Vos copaste la parada. Me pate todo. Ay, Topo, y a mí me gusta que vos seas parte del programa. Sí, bueno, pero en estos temas yo mucho no me meto porque te escucho, aprendo. Menos mal que no compraste ningún terreno de eso, Topo. No, pero vos hubieras comprado, yo hubiera comprado. Sí, sí, lo pasa que uno con la ilusión. Yo cuando no tenía... Pero porque juegan con la ilusión de la gente, entonces a veces no pensás tanto, te metés. Y cuando te dicen en tantas cuotas, qué sé yo, nunca te pudiste comprar un terreno, te lo comprás. No te voy a poner a investigar. Qué bárbaro. Que si esta es mi oportunidad. Bueno, esta es tu oportunidad, ahora es la oportunidad de Rafael Freiman de contarme qué pasó que... Ayira nos está haciendo juicio. Ayira promovió una demanda contra la municipalidad para cobrarle una serie de facturas adeudadas entre enero y julio del año pasado. Ustedes recordarán que... ¿El año pasado? ¿Se acuerdan del quilombo que se armó el año pasado? Sí, me acuerdo. Que se armó un despelote bárbaro, Ayira paró el servicio, todo. Bueno. Presentó una demanda en el contencioso administrativo, que es el fuero donde se resuelven las cuestiones contractuales entre empresas que prestan servicios y el Estado municipal. Sí. Por... La demanda está mal puesta, si la ven quienes la tienen acceso a estas cosas. Dice entre enero y julio de 2015, porque se ve que copiaron y pegaron la demanda que ya le había hecho en 2015 a la municipalidad. Sí. Pero son desde 2023. Y hay una factura por 42 millones de pesos. Están reclamando. La deuda que está documentada es de 45 millones y medio de pesos. Sí. Más intereses de vengados al 18 de agosto, que suman 34 millones de pesos, te da un total de 79 y pico, casi 80 millones de pesos. O sea que debemos 80 palos más de lo que teníamos previsto. Sí, pero hay un asunto acá. ¿Cuál? Ajira promueve la demanda. Sí. La presenta a través de un abogado que es Sciarraca, de apellido Carlos Adrián Sciarraca. La jueza Fulgueri recibe, el contencioso lo que hace es ingresar la demanda y pedirle lo que debe hacer. Debe estar harta a Fulgueri de que le mandemos cosas, ¿no? Sí, pero a mí me llama la atención esto. ¿Qué? Que es que el secretario de la jueza le informa que deduce la demanda, que además de acompañar el poder respectivo del abogado, tiene que cumplir con los pagos del bono de derecho fijo que establece la ley, el anticipo previsional previsto y los importes correspondientes a la tasa de justicia y su contribución para que la causa comience a avanzar. Ah, o sea que ya tenemos que ir pagando. No, 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 no. Esto lo tiene que pagar la empresa. Por eso, ya tenemos que ir pagando para hacernos juicio a nosotros. ¿Por qué la empresa no los pagó? ¿Por qué? No los pagó. ¿Pero por qué? ¿Por qué la empresa no los pagó? No sé. Porque fue esta demanda interpuesta en el contencioso administrativo una manera de presionar a la municipalidad para acordar lo que después firmaron. Y después que acordaron y lo firmaron y continuaron, no promovió la demanda. O sea, la demanda no avanzó, no está en proceso. No está en proceso porque no pagaron las contribuciones que hay que pagar. Y ayer se escondieron ahí, votaron y listo. Eso es re loco. No, no, no es re loco. No, es re loco que lleguemos a este punto. Que la empresa tiene el derecho absoluto de reclamar a la municipalidad que le pague. La municipalidad tiene la obligación de pagarle. Cuando no hay acuerdo, cuando no hay pago, empiezan las tiros y aflojes, que son tiros y aflojes administrativos. Reuniones, carta de documento, qué sé yo. Le advierten que van a ir a la justicia. Van a la justicia, pero en el medio se ve que empiezan las charlas administrativas extrajudiciales. Avanzan, entonces detienen, porque es una manera de detener el proceso. Igual yo tengo terapia el martes recién, Rafa. ¿Pero se entiende esto? ¿Entendés? La empresa... Como no hay psicóloga acá... La empresa va al juzgado a meter una demanda contra la municipalidad, pero no la hace avanzar. Sí, sí, ya entendí, pero yo te digo, igual yo tengo terapia el martes recién. Y entonces con esa herramienta de la demanda, presiona para... Es una cosa de locos, todo. La municipalidad que no paga, la empresa que presiona de esta manera. Yo estoy decidiendo si sigo con esto o no. Anoche lo hablábamos con mi marido. 80 millones de pesos. Cuando tengamos la sección mascota, no sé si tenés audios, videos o algo de la sección mascota, Marce y yo nos queremos dedicar a la vida de mascotas de la opinión. O sea, vos me mandás tu video, me mandás el cumpleaños de tu mascota, el día que nació, el recordatorio, todo. Y creo que finalmente me voy a convencer hasta la altura de mi vida que lo mejor sería hacer un programa exclusivamente de mascotas. A ver los videos que tenemos de mascotas, todo lo que tenemos de mascotas, me los van preparando, porque yo ahora voy a hacer una nota de mascotas y se terminó. Y como, vieron los audios que mandaron al principio del programa, que no hay nadie en salud mental, que hay 100 turnos atrasados, que se fueron, renunciaron todas las psicólogas que estaban, que desde que asumió la licenciada Sorbaran no hacen más que renunciar. ¿Y qué quieren que les diga yo? Yo recién tengo terapia el martes y virtual con alguien de afuera. Bueno, menos mal. Sí, pero ¿qué le voy a contar? Que este se afanó esto, que lo otro otro. ¿Cuándo? Que Rafael Fleiman me explicó que a Shira le hizo el juicio. Cuando estén disponibles los expedientes de la rendición de cuentas, vamos a ver a diciembre cuál era la deuda con la que terminó el ejercicio. Pero el vínculo con la Shira comenzó a ser bastante aceitado, porque fueron acordando pagos, o sea, no estaba tan mal el asunto. Pero la demanda está, está ahí, stand-by. Claro, o sea, yo te digo, es como cuando le dicen, mirá que voy a ir a la Liberardi, ¿eh? Y ahí le arreglan. Claro, es un poco eso, ¿viste? Es un poco eso. Ay, entendí, entendí. ¿Entendés? Claro, es esa, es, mirá que ya fui, ya le mandé un mensaje a la Liberardi. Bueno, yo estoy intentando ponerme y sacármelo. Atención, una más, te digo, antes de llevarme a... No, yo no puedo pagar más terapia, Rafael. Sí, no, no, pero esta es buena, esta es buena. No me lo que sé. ¿Cuántos yuanes dijiste que teníamos? No, no sé cuántos. Uno, Luciano. Ah, Luciano Schwan. Es suscriptor de La Opinión. ¿En serio? Me acaba de avisar, me dice, yo también me suscribí. Ay, gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Luciano Schwan. Tenemos un Schwan. Un Schwan. Ahora tenemos un Schwan. Ojalá se haya suscripto por un Schwan por mes. ¿Cuánto vale un Schwan? ¿Cuánto vale el Schwan? No, no sé, no tengo ni idea. Ahora voy a ver, cotización del Schwan. ¿Cuánto vale un Schwan? Schwan. Bueno, tienen tiempo hasta la una para irnos anunciando. El Schwan, mirá, es 1.200, no, 121 pesos con 35, o sea, 10 Schwanes. ¿10 Schwanes? ¿Nos está pagando por mes Luciano Schwan? Pero muchas gracias, Luciano Schwan. Vale por 10. Pobrecito, me lo pusieron todo en minúscula, pero bueno, ahora se usa así. Vale por 10. En el WhatsApp se usa así. ¿Por qué ponen todo en mi Schwan? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Por qué es así? ¿Estás gritando? Si vos hablás por WhatsApp en mayúscula, gritás. No, pero no todo. No, pero la inicial. Claro. Luciano es nombre propio, y Schwan es el apellido. Hola Topo, te pongo Topo con la T grande. La T mayúscula. Y es hola coma Topo. Sí, depende a ver con el objetivo. Bueno, yo en el único lugar que puedo hacer terapia es en la marmolelía drovera. Ahí voy y les cuento todo. Y ellos me dicen, pero esta gente que roba tanto, ¿tiene que hablar de mármol? ¿De regreso o de qué? Todos los mármoles, entonces vos decís, este me parece que es fulanito. El de al lado, fulanito. Bueno. Bueno, me das todo para comunicarme con la marmolelía drovera. 3, 2, 9, 41, 42, 83 o 57, 0, 1, 30. Ahí te pasan el presupuesto, te mandan todo lo que tenés que elegir, unos genios. Bueno, tengo el lechón de las dos esquinas ya encargado para el día de hoy, 4, 27, 802. Tengo todo lo de Areco Deportes porque voy a anunciar en un segundo a nuestra nueva adquisición. Escuchen, Areco Deportes, ahora que tenemos sección Deportes en Mitre y Obligado, pueden elegir ropa todos los días. Hay una promo bancaria con tu tarjeta que te conviene. Créditos personales, dice Augusto, ¿y esto ya empecé a ganar plata? Yo sí, ya empezaste a ganar plata porque ya tenés este oficio que cada vez que aparezca Augusto, voy a decir créditos personales, solo con DNI en Areco Deportes, Facebook e Instagram, Areco Deportes, ok. Exacto. Teléfono, 3, 3, 2, 9, teléfono celular, 6, 7, 7, 7, 6, 7. Buen día, Augusto. Buen día, Lili, gracias por la presentación. Ya empezaste a ganar plata antes de empezar. Ya estás auspiciado. Sí, un espectáculo, un lujo. Bueno, Augusto, ¿cómo fue estas primeras semanas de trabajar en el Emirato Árabe? No, la verdad que muy lindo, una experiencia muy linda, aparte en un lugar que ya de primera me trataron de maravilla, entonces así da gusto trabajar. Sí, le hacemos a lo mismo a todos, al principio lo tratamos bien, después empezamos a maltratar. Bueno, a mí no me contaron la otra parte todavía. Ah, todavía no te cortaron. Ya te van a contar ahí, a la serie te va a contar todo. Bueno, Augusto, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno, Lili, primero vamos a remitirnos a lo que pasó anoche, porque hubo actividad en el boxeo. Sí. Uno de nuestros boxeadores estrella de locales, Laureano Uviedo, se presentó en el club Biblioteca de Avellaneda y volvió a ganar. Ganó por knockout y suma otro triunfo más en su etapa profesional. Recordemos que el Pugil local ya lleva 15 peleas en el ámbito profesional, de las cuales ganó 14 y solamente perdió una. ¿Y sabés qué? Nueve de esas las ganó vía rápida por el knockout. Yo de boxeo no entiendo nada, pero más o menos dentro de qué edad está este competidor. ¿Cómo? ¿Cómo está este competidor? ¿Qué edad tiene este competidor? Tiene 24 años. ¡Ah! ¡Rio chiquito! Debutó profesionalmente en 2020. Y bueno, como te decía, lleva ya 15 peleas como profesional. Y tan solo una derrota. La verdad que para un boxeador que se está iniciando en el profesionalismo es un récord bastante favorable. Bien. ¿Tenemos fotos de él? Ahí publiqué recién en el Instagram, que de paso aprovecho a venderlo, el Instagram de la sección de deportes de la opinión, es la opinión deportes, donde se está publicando toda la actualidad del deporte sanpedrino. Ah, me encanta que haya alguien acá así de joven, que sea tan inteligente que ya se da cuenta solito por dónde tiene que ir, ¿viste? Yo estaba mirando anoche el Instagram y aparece la opinión deportes y digo, ¡ay, mirá! ¡Empezamos a publicar de nuevo acá en el Instagram! ¡Espectacular! Instagram es lo que más gustan los chicos. Buenísimo. Bueno, para redondear la actuación de Ubiedo, liquidó la pelea en el tercer round cuando había arrancado una pelea difícil porque se enfrentó a otro boxeador zurdo. Para vos que por ahí no estás mucho en el tema, Lili. No, y el boxeo para colmo a mí me mata porque yo no... Bueno. En una época que no lo consideraba ni siquiera deporte. En la jerga del boxeo, los boxeadores zurdos son los más difíciles de enfrentar. Imaginate cuando se enfrentan dos zurdos. Son peleas bastante cerradas y bastante... no tan vistosas, pero... ¿Qué sería que se enfrenten dos zurdos? Los que dice Milley, que son todos zurdos. Pero bueno, el boxeador sanpedrino lo sacó adelante y conectó un zurdazo en el tercer round que sacó de pelea a su rival, que es el puntano Claudio Chegaray, que cayó... que no se pudo reponer ese golpe en el tercer round. Pasamos a la actividad del... Cuenta toda la pelea y yo me quedé... Yo lo único que sé en este momento es que compiten dos y que acá tiene 24 años, yo todo el resto ya me lo perdí. Sí, y lo noqueó en el tercer round, rapidísimo. A vos te quedó la parte que el tipo cae. Y sí, igual me impresiona un poco el ruido, el golpe. Buena noticia, nunca la buena. Bueno, festejá con globos de gases comprimidos argentinos. Claro, y si tenés que hacer alguna reparación o sos herrero, todos los electrodos para todos los materiales. ¿Dónde está? En Mitre 2530. ¿Querés pelear como el que dijo recién Augusto? Las pastas las tenés que comprar en la San Pedrina. Sí. ¿Qué? ¿El hidrato de carbono va para el boxeador, Augusto? Sí, olvídate. ¿Sí? ¿A full? ¿Quién era? Ringo Bonavena. Bueno, no tiene... Chicas, a ver si ayudamos al compañero a que tenga retorno de radio. Ah, lo pon. Porque él me tiene que escuchar de acá, de que yo le grite. Retorno de radio. De radio. De radio APA tiene que tener para no tener delay. ¿Te acordás que Ringo Bonavena, el boxeador... Sí, se comía los ravioles. Se comía los ravioles de la madre. De la San Pedrina. Que le hacía la madre. La madre le dijo. Ahora, no, no está mal la madre de Ringo. Claro, por eso digo, la madre lo engañó, los compraba acá en la San Pedrina. Pero este chico tiene que ir a buscar la línea integral o la línea vegana de la San Pedrina. ¿Sabés qué? Un trompadón te da. Bolivar Moreno 55. Bueno, mire cómo me las ingenio, ¿eh? Para llegar con toda la tanda y demás. ¿Querés desayunar y levantarte tempranito? Te vas a Favela y te tomás un desayuno de la hostia. Pero también, bueno, si te levantás tarde podés almorzar. Si te levantás un poco más tarde podés merendar. Y si no, de última vas a cenar. Sí, si sos trasnochador, invitas a tomar algo a un amigo. Pelerini, San Martín, Favela, siempre el fuego de Favela está encendido. 4-39-5-8-6 porque también podés pedir para llevar a tu casa. Vayan preparando que voy a hablar con el mascotero del día de hoy, ¿eh? Con quien esté participando del concurso de mascotas. Todavía no vi los videos preparados de todas nuestras mascotitas. Los pueden ir pasando así la gente ve a su mascota que ya está participando en el concurso que termina el 29 de abril. Otro espacio para Augusto. ¿Qué te queda? Bueno, si hablamos de la joven esperanza que tiene el deporte sanpedrino, no podemos obviar a Candela Vázquez. Que está teniendo una gran actuación en el Roland Garros Jr. Series. Que se está disputando en San Pablo, en la ciudad de San Pablo. Vamos a cubrir, Augusto. Bueno, todavía no está. Cuando surja la posibilidad, olvidate que vamos a estar ahí. Pará, ¿hasta cuándo se quedan? Yo por ir a Brasil doy la vida. Mira, el torneo ya superó la primera fase, la fase de grupos donde la San Pedrina ganó sus tres partidos y se metió en las semifinales. Sí. Donde hoy se enfrentará a la tenista local. Sí, hoy. Ay, tengo que salir hoy, topo. Donde hoy se enfrentará a la tenista local, Nahuaní Silva. Que clasificó como primera en el grupo A de este torneo. Que otorga al campeón de cada rama, femenina y masculina. Otorga una plaza en el Roland Garros Jr. O sea, en el certamen francés, en suelo francés. Así que, ¿quién te dice que no la tengamos a mitad de año, que es cuando se disputa el torneo? Por Francia. En el polo latillo de Francia. No te digas que tenemos que ir a Francia. No quiere ir a Silvus. Ahí sí lo tomamos un poquito más de tiempo para programar. Claro. ¿Cómo venimos con los Asimonti para ausentarnos a Francia? No, no, venimos bien. Vamos. ¿Tenemos para el pasaje? Sí, sí, sí. No sé cómo, pero lo vamos a conseguir. Lo conseguimos. Sí, de alguna manera. Y ahora mirá que no hay más canje con aerolínea, con nadie. Y bueno, alguna manera, una apoyada, algo. Una apoyada. Con algo nos ingeniamos. Muy bien. Hay que buscarle la vuelta. La apoyada para que Augusto vaya a acompañar a Candela Vázquez a Francia. Esperá, esperá que todavía tiene que ganar esta tarde. Tiene que ganar esta tarde para meterse a la final. Ahora sí o sí. Porque si no, no podemos viajar a Francia. Hagamos pilato, pilato, hagamos de todo. Igual no, que nos importa a nosotros el tenis. Ah, sí, sobre todo. No, por supuesto. Nada de foto a la Torre Eiffel. De croissant nos importan. Bueno, eso sí, llévate, no te vamos a dar viáticos ni cosas, llévate todos los fiambres de Friducar. Pero, por supuesto, porque están súper, súper autorizados por el CENASA en Friducar. Si tenés un negocio y querés vender Friducar, tenés que llamar al 424-038. Anda acumulando desde ahora salamines, jamones. Hoy a la noche en la Casa del Topo, cuando tienen el Topo y Tadeo, hablan de... ¿Viste cuando Lili te empieza a cagar a palos porque hace ritmo de radio? Bueno, esto es ritmo de radio. Pum, 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 pum. Y el Topo empieza a jugarse, empieza a entretener todo. Estuvo aburrido todo el programa. Y Tadeo empieza a desesperar. Ay, se despertó, se despertó. ¿Y cómo es eso? Oye, eso es radio, querido. ¿Esto es radio? Sí, sí, si no te ponemos una alarma de San Pedro Alarmas y sabés cómo salís, ¿no? Ay, sí. Empiezas a... Si querés seguridad, seguridad tendrás. Mitre 1016. Si te quedó algún cable por conectar, Lili, lo compras en Electricidad Nacho, que tiene absolutamente todo ahí en Belgrano y Alvear. Y Marcelo está celebrando, que dice, llegaron al final, llegaron al final, llegaron al final. ¿Por qué? Porque está Augusto, el chico de deporte, que ahora va a cerrar sus comentarios con todo lo que quiera. Bueno, sí, dejé el plato fuerte para el final. Ay, ¿qué es? Porque esta tarde, desde las tres y media, se miden en el estadio municipal, en uno de los partidos del año, por cómo llegan ambos, por la clase de jugadores que tienen y sobre todo por la cantidad de gente que mueven, se enfrentan a agricultores e Independencia por el primer partido de los cuartos de final de la Copa del Club de 2024. Recordemos que este torneo le otorga... ¿Hay dieta ahí? ¿Cómo? ¿Hay dieta como en la Liga Deportiva, que tuvimos dos listas? No lo sé, eso... No lo sé. ¿Castro-San Pedro? Castro-San Pedro. Ah, y el Flaco Pasoni contra nosotros. Pasión de multitud. Es el Flaco Pasoni contra vos, Topo. Vos no sabés ni de quién te estoy hablando, Augusto, pero son dos grandes jugadores de radio, operadores, que hemos tenido durante muchos años y se enfrentan cada tanto. Un San Pedro versus Castro. Ah, mira. Bien. Bueno, ¿y ahora los equipos son? Claro, agricultores e Independencia. Agricultores e Independencia. Se enfrentan esta tarde, a partir de las tres y media, con la particularidad de que tienen ambos muchas bajas debido a expulsiones. Por el lado de Independencia, no controlan... ¿Por qué expulsan a los jugadores? Y bueno, viste que... Si están portando mal, serán castigados. En estos partidos de alto voltaje, uno nunca quiere perder y la mayoría de las expulsiones se dan por eso, por tumultos. Pero no fueron a propósito. No, no, no. Yo creo que los jugadores no buscan hacerse expulsar para esta clase de instancias. Vos jugabas al fútbol también. Yo sí. ¿Y eras vago así de llevarte por delante gente y decir que fue sin querer? No, no, no. Yo siempre... Siempre... Bastante inocentón. Bien. Pero siempre... Nunca amo la leche. De vez en cuando alguna vez se me escapó una pata, pero bueno, casos puntuales. La gente que está sancionada, ¿está bien sancionada? ¿Sabemos eso o no? Mirá, hoy temprano me contacté con la gente de agricultores que está muy descontenta con las sanciones que aplicó a sus jugadores. Que encima son jugadores de los más destacados, porque entre ellos está Alejandro Monzón, que es el goleador del torneo de Copa de Clubes, que recibió dos fechas. Además, lo mismo que Ezequiel Báez Corradi, mientras que Jonathan López recibió cinco. Ah, no, así no. Si nos sacan todos los mejores jugadores, nosotros los de Castro, ¿qué vamos a ganar? Claro, si agricultores llega a una final, no va a contar con el jugador. No estoy metiendo ficha para nada. Ay, se va a enojar Marta Fossati. Ah, no. ¿Y nosotros en Independencia cuánto tenemos sancionado? Independencia tiene dos jugadores sancionados, que son Juan Zapata y Fabricio Sacá, que fueron expulsados en el último partido, en la vuelta de los octavos de final, ante Villa Sanguinetti, aquí en el Estudio Municipal. Ajá. ¿Y fueron bien expulsados, no? Sí, fueron expulsados por jugada de partido, en ocasiones por doble amarilla o por también... Bueno, si nos sacan los jugadores, tampoco vamos a ganar nosotros los de Independencia. Ves que yo soy fanática de Independencia. Menos mal que van parejo con los expulsados. Sí, pero igualmente, a pesar de las bajas que tienen, son dos planteles muy amplios y que estoy más que seguro que van a dar un buen espectáculo. Para cerrar y para recordar a la gente, a partir de las tres y media en el Estadio Municipal, abre la fase de cuarto de final entre Independencia y Agricultores. Qué barba este chico. ¿Cómo anduvo el Emirato Deportivo de hoy? Me encanta. Viste que está en el rotativo del aire y ahora empieza así. El Emirato Deportivo empieza en el día de hoy. ¿Se puede llamar así? El Emirato Deportivo del Aire. Del aire ya no se dice más. Del streaming, del Instagram. Es el aire, igual. Para, una cosa, última pregunta. ¿Cubrimos alguno de estos partidos hoy? Sí, por supuesto. Hoy vamos a estar en el Estadio Municipal. ¡No! Y además, perdón, me faltó agregar que mañana vamos a estar presentes en el Clásico entre Mitro y Paraná en el estadio también. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Mi mamá? Sí. Gabriela. Gabriela. Una maravilla este chico. Deportes. Deportes. En Singalera Radio. Bueno, tengo mucha gente participando del sorteo del otoño. ¿Qué es lo que te gusta del otoño? Acá me dice Hermelinda. A mí lo que me gusta del otoño es quemar las hojas que se caen. ¿Por qué? No, señora. Y bueno, está bien porque hay mosquitos, querida. ¿No viste que desde 2009 la opinión dice que hay dengue? Aunque a mi vecina no le guste. Yo en mi patio hago lo que quiero. Y es una hora donde no le jode a nadie. Pero a la una o dos de la mañana. ¿En serio? A la una o dos de la mañana para prender fuego. Tengo... ¿Qué? ¿Ganó esta persona? No, no. No era por audio. Lo que más me gusta del otoño es comer mandarinas al sol. ¡Ay, sí! Sí, tenés razón. Y me trajo un recuerdo del lavadero de la casa de mi papá y mi mamá. Yo me sentaba ahí en el borde de la pileta a comerme las mandarinas que mi papá traía del campo. ¡Qué rico! Toda la info de deportes en la Opinión Deportes que tenés en Instagram. ¡Qué lindo! ¿Ya empezó todo esto? ¡Ay, qué bárbaro! Estoy contenta. ¿Viste, viste, viste? Bueno, si tenés algo para decir, ahora que te adelanto todo. Sí, ya mismo, ya mismo le voy a decir al señor Martínez Walter de la marmolería del glorioso barrio de Villa Igo. Yo lo guardaba para la final, oía, Walter Martínez, porque los otros días me dijo, ¿me nombraste? Y yo digo, solo en momentos muy especiales, Walter, en momentos muy especiales como este. Todos los vecinos de Walter Martínez le pueden ir a avisar que estamos hablando de él, de sus mármoles, de su atención, de su vecindario que tiene vecinos muy prestigiosos en el lugar donde está la marmolería de Walter Martínez. Que yo te digo, Walter, ¿qué tenés hoy? Avenida Kennedy, Sargento Cabral, encontrás Granito Natural, Mármoles, Silestone, Purastone y Neolit, que son las mesadas de última generación que se usan en este momento. ¿Cuál? Todos los colores. ¿Cuál? Neolit es... ¿Y qué colores hay? Son mesadas sintéticas, pero de muy buena calidad, el color que vos quieras. Pero ese verde cemento, que me gusta, un verde oscuro, como un verde como... Verde cemento, fucsia, azul, rojo, amarillo. ¿Fucsia? ¿Quién va a poner una mesada de fucsia? Ay, sí, divina. ¿Queda bien? Divina. ¿Sí? Divina, sí. ¿Vos le compraste? Azul compré yo. ¿Azul compraste? Sí, azul eléctrico. ¿Azul Francia? Ese azul como... Este azul... Ay, esta ropa que tengo hoy, que estoy diciendo hoy primero. La bijou... Espera que tengo que esperar que me enfoje. La bijou es vaillezé. 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 Genial, divina. Cordones ambijuterías. Mirá. Joyerías. Es de mi confianza. Este es un invento de Lili. Es el... Y esta, que me la estrené esta semana, porque me la regalaron en verano. ¿De quién es? Es de mi prima de Italia. Ah, me parecía. Ay, no me entré en la valija, te lo dijo. Esta es de Zenobia. Si alguien va a Italia y anda cerca de la Plaza Nabona, se va de mi parte a Zenobia, que es una botella. Busquenla en Instagram, porque tiene unas cosas divinas. ¿En serio? Y ahí está mi prima, que es diseñadora, que se yo, se llama Ros Bijou. Y me traen ropa así. Y un día... Dije, ay, qué lindo esto, y me lo regaló. Y ahora, claro... No, yo no le digo más que lindo esto, porque me lo regaló todo. Pero me regaló esta. ¿Me entiendes lo que es? Hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Hermosa, porque es casi como una especie de bolsa gigantesca de lino. Sí, sí, sí. Pero mira, me la dejó porque dice, ay, me quiero llevar en la valija las cosas que compremos en empresas de Francia. Así que te dejo mi... Y yo estoy chocha con la camiseta. Mira, estás esperando que hiciera un poquito más de frío. Divina. Divina. Así que si quieren, Bijuteri by Jeje. Tienen que hablar conmigo, que soy su representante. Bueno. ¿Ok? Porque me la quiero traer a vivir acá conmigo. Bueno. Bueno, Sandrita. Vamos a la historia de la mascota. Yo no sé a quién tengo que llamar. No tengo la flota aquí en mis manos. Pero acá me preguntan... No, no, no. No es así. Me dice Inés Mario que ella no es de la cooperativa Alfa. Y me pregunta quién envió la carta. Obviamente no lo puedo decir. Pero bueno. Ya aclaro entonces. Ok. Ahora lo confirmo. ¿Vos mientras tanto? Acuérdense. No se duerman en los laureles. Y encarguen los churros. Viva la Pepa. Porque hay edición limitada. Así que 36161. Bueno, ese es el número de Viva la Pepa para decir. ¿Me haces una docenita para hoy a las 5 de la tarde? ¿La paso a buscar o me la llevas? Ahí arreglan con Viva la Pepa y Vivan los churros. Bueno. ¿Y qué va a pasar después de todo esto? Así que es mediadora Inés. ¿Sí? Claro. Bueno, la nota no sé si todavía no está publicada la carta. Pero, claro. O sea, obviamente, yo cuando estaba leyendo la carta hice la aclaración porque es algo que no me consta y que ahora me está diciendo la propia Inés Mario que ya no es miembro de la cooperativa Alfa. Esto lo dejo aclarado. Lo dice Inés Mario que no es miembro de la cooperativa Alfa. Bueno, Sandrita, una más. Una más y no jodemos más. Y yo voy con los mensajes. Una más y no jodemos más. Si quieren tomar agüita fresca, rica, natural, certificada por CIMES, tenés agua y soda que te llevan a tu casa la gente de Reines. Ruta 191, kilómetro 5. Te paso el teléfono para si querés acordar la entrega de bidones y sifones 4247-62. Perdón, chicas, les voy a hacer una pregunta, mis compañeras. No sé si Araceli está con micrófono o sin micrófono y demás. Acá, por ejemplo, cuando vos me pones, Cáceres, Lili, yo también quiero pagar porque ustedes son lo más. Me compré un Smart solo para verlos. Ustedes, a ustedes, pero no sé cómo bajar la aplicación a la tele. ¿Ya hablaste con esa persona y la suscribiste? Espera, bueno. No, no, a ver, quiero una, ¿eso es por sí o por no? ¿Hablaste? Sí, le pasamos el link ahí para que se suscriba, así que ahora vamos a tener una suscriptora más. Sí, está bien, le pasamos el link. Hay que ir a instalarle en YouTube nomás, ahora en la tele que... Por eso mismo, o sea, ¿qué necesita? ¿Un servicio a domicilio? Sí, puede ser. Bien. No, 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 yo pregunto porque hay mucha gente grande, como yo, que si le pasan un link, dice, no, yo acá no me meto ni loca, no vaya a ser cosa que sea una estafa. No, no, nuestro link, el que te pasamos nosotros, es seguro. Pero ¿quién va hasta ella? Bueno, ahora le vamos a tener que pedir la dirección a la señora. Claro, yo necesito de la señora o del señor, no sé si es varón o mujer. No, es una señora. No, no, porque ustedes no saben, yo les quiero explicar a todos los oyentes, ustedes no saben lo que yo tengo que hacer acá para reconciliarnos con la juventud. Ellos piensan que nosotros sabemos todo, y nosotros sabemos todo de la vida de ellos, pero no sabemos todo de la vida digital. Claro, sabemos todo de antes. Yo que soy una persona que todas las noches, ustedes saben que yo no rezo mucho, pero no rezo nada, pero todas las noches rezo para que se muera internet y todo el mundo digital, porque nadie sabe dónde tiene guardadas las cosas, porque pedí una cosa y no sabe dónde está, el otro que le dijo, le puso la letra mayúscula y el otro se ofendió porque este te contestó de otra manera, porque del grupo salió no sé quién, bueno, toda esa porquería que pasa. Ah, sí, sí. ¿Viste? Entonces digo, si me quiero suscribir acá, ¿viene Araceli a mi casa y me conecta? Bueno, puede ser, puede ser, depende del día y la hora, puede ser que vaya, podemos acordar con la señora. Y yo te doy mi celular y vos me ponés que yo sea la suscriptora. Sí, sí, nos ha pasado que con Steffi vino un señor, le puso ahí, Steffi lo suscribió por voluntad propia del señor. Muy bien, y Estefanía es hábil. Sí, Steffi la recomiendo 10 puntos, además le puedo decir a Steffi que vaya ahora con la señora a ponerle el YouTube. Muy bien, claro, se van tirando ellas porque no nos soportan, no nos soportan, dicen, no, es una señora grande, me dicen. Y cuántos años tiene, 58, me dicen. Claro, 45. No, y 58, peor. Y 58, peor que peor. Sí, claro. Y la vez pasada dijeron que una persona que participaba de una actividad era una vieja meada. ¿Como Milet? Yo la escucho, yo escucho todo. ¿Quién dijo eso? Ellas creen que yo estoy escuchando radio, pero yo escucho. Ah, votarse la boluda. Una vieja meada, dijeron. ¿Qué es una vieja meada, Araceli? No sé, ¿de qué hable? Explíquelo, explíquelo. ¿Qué es una señora que ya tiene incontinencia? No, no sé, yo ahora no estoy viniendo la semana, así que no sé. Ah, vos no fuiste. No fui yo, yo no fui. No, vos no fuiste, porque Araceli es muy educada. Estefanía tampoco fue. Agustina, me dijo que fue Agustina. Agustina, le iban a echar la culpa, pobrecita, que en este momento está convaleciente. Qué bárbaro. Así son los días, topo acá en la opinión. Que yo estoy acá con uno ido allá, otro acá, y ahora encima me fui con Marta, pobrecita, acosarla, allá atrás, y Marta dice, ay, Dios mío, ¿qué me va a pasar? Ah, qué dice ahora, pobrecita. Y claro, porque yo, como no veo, me tuve que poner con la pantalla mirando para donde está ella, pobrecita. Entonces, claro, tiene como los ojos en la nuca. Marta, somos sororas con vos. ¿Son sororas? Sí, sí. ¿Con Marta? ¿No se terminó lo de sororidad? Ah, qué sé yo. ¿Sororidad sigue, topo? ¿Sigue? Hoy no está mi tronco participativo. No, 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 no. Estaba buscando los audios para el sorteo. Bueno, ¿y qué dicen los audios para el sorteo? ¿Vos tenés alguno que valga la pena realmente? Sí, sí. Bueno, la mayoría. ¿Me encontraron? Bueno, buenos días, Lili y equipo. No sabes qué porcentaje aplicaron para la luz. A mí, el 100%. Es más, en febrero y marzo nunca prendí el aire. ¿Qué sería lo que podría incrementar? ¿Será que a todos les aumentaron? Tengo todas... Sí, mi amor, Mercedes. ¿Qué país vivís? Claro. Bueno, también. ¿Aumentó la luz? Igual que en el 2018, igual. Te pusieron lo que... Bueno, te pusieron, dice que pusieron lo que vale. Ahora viene que vos consumas menos. O sea, ahora, o vos consumís menos porque vas a pagar lo que vale. Así dice. No, lo que pasa es que uno por ahí tiene la esperanza de que si te bañás con la luz apagada, te va a venir menos. Igual, yo estoy. En la campaña, saquen todas las cosas adicionales que pagamos acá en la cooperativa. Todos los impuestos, todos los fondos y todas las cosas. Decime cuánto vale mi kilovat y yo me administro sola. ¿Ok? Ya que la tarifa la llevaron a lo que vale, déjamelo que yo me lo administro. Igual la luz es más complicada que el gas. ¿Por qué el gas? No, pero esto es porque te meten, que consuma de la tarifa tal, de la otra, de la anterior, de la tarifa de cosas. Y vos no podés entender nunca lo que te están cobrando. Yo quiero saber. No, es que ni ellas deben saber. Bueno, está bien, pero es. Usted, residencial 1, el kilovat le cuesta tanto. O sea, tiene el cargo fijo por tener el medidor. Y después abajo dice, como hace la cuenta del almacenero, dice, 422 kilovat consumió, precio de un kilovat, un dólar. 422 por dólar. 422 dólares. Listo. Se acabó. Después no viene toda una chorrera abajo. Toma dos, cuatro. No viene toda una chorrera abajo. Así. Sencillito. Y bueno. Y demás. Y después, qué sé yo, no sé, si me la quiere proveer de Edén de Varadero, vemos. Si me la vende más barata. Si puede llegar acá a San Pedro, porque en total acá no se puede conectar ni un medidor. He pasado estos días por el COPS. Fíjese que, por ejemplo, el movimiento Evita no pudo poner allá el medidor. Me tuve que ir hasta allá para ver cómo estaba el medidor. No hay medidor. Mucha gente en la COPS se vi esta semana afuera. Muchísimas. Sí, todos pidiendo prórroga. Yo la pagué atrasada a la luz de mi casa. Y la de acá no la pagué. Y si las boletas te lo mandan dos días antes. ¿No sería mejor que pongan ahora a la cooperativa, como dijo Che y Yada, unos planes para nosotros? Sí, pero le mandaron la carta y después no pasa nada. Y pero que se joroba más porque vos le pagás atrasado. O sea, estás esperando hasta el último día que te manden el aviso de corte. Yo el aviso de corte no me lo manden porque sale 3.800 pesos. No me lo manden. Lo que pasa es que se te va a amontonar después si lo pagás en cuotas. Bueno. Se va acumulando. Pero en algún momento o esto se arregla o explota. Así que es así. Viste que le daban 100 días. ¿Cuánto le daban a Milay? ¿100 días? ¿Ya van 100 cuánto? O menos. ¿Eh? Menos le daban. Sí, le daban menos de 100 días. No aguantaba 100 días. Van, van, van pidiendo. Bueno, ahora estamos, wow, divino, el dólar ayer bajó de los mil, esto, lo otro, qué sé yo. ¿Quién te dice que no arrancamos? ¿Y si no explotamos? ¿Es así? Que en el 2018, cuando fue el tarifazo, que se reunían acá en la Plaza Belgrano, que iba a cubrir esas cosas. Me pasa lo mismo que con la payasa Filomena, ¿se acuerdan? Ah, sí, con el COVID. Con el COVID, me pasa lo mismo, me da vergüenza. Digo, ¿cómo miércoles yo pude haber ido ahí a protestar con esa gente? ¿Te sentí la payasa? Me siento la payasa Filomena. Bueno, pero cobraba la payasa. Debería cobrar bien la payasita. No sé cuánto cobraba la payasita, pero yo pienso, en ese momento que nosotros estábamos... ¿Vos fuiste gratis? Sí, pero te diste cuenta después, en ese momento estabas ahí. Y bueno, pero es que la necesidad... Y hacía la lluvia, no, no, nero, naranina, naranina... Bueno, no, no, pero el momento en el que salió la... Pero ¿no te pasa que vos mirás el video ahora y decís...? No, 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 yo no... No, pero es que lo mirabas bien en ese momento, porque me da vergüenza de mí. Pero en ese momento no te das cuenta. No, en ese momento sí, todo, sí, también nos dio vergüenza ajena. Como cuando quisieron poner Disney acá. Yo lo miraba ahora y digo, pero qué boludo que... ¿Cómo...? En ese momento todos los cre... La mayoría... Yo me acuerdo cuando llegaba el flaco con las verduras a mi casa. Claro, un Disney... Nos bañábamos en alcohol, una cosa, pero tremenda, tremenda. Pero estamos diciendo un Disney en San Pedro. ¿Y esto de la película que hizo ahora Cré de Plac? ¿La vieron ya o todavía no se estrenó? ¿Película de qué? La película de la pandemia que hizo la provincia. O sea, la provincia hizo una película sobre la pandemia. Y ahora está pedido de informe a ver con qué la financiaron y demás. Yo no quiero saber cómo la financiaron, quiero saber qué dice la película. Pero creo que la estrenan esta semana. Es un documental de la pandemia que hizo la provincia con una fundación, no me acuerdo bien. Con Alberto Fernández. Claro, que... No sé si aparece el Alberto, ¿dónde vas a ver? Con la fiesta, con todo eso. Bueno, yo la quiero ver a la película, pero no sé cuándo se estrena. Estás una modelo, lindo color, y bueno, el nuevo integrante del equipo. Ay, mirá, te están dando la bienvenida, Augusto. Buen fin de semana y el lunes a la noche te pregunto qué dijo... Esa parte no la puedo leer porque es privada. Claro, ¿qué dijo quién? ¿Vos tenés más mensajes? Porque así vamos alternando al revés ahora. No, nuestra compañera que atrás se está quejando desde sus aposentos. Dice, claro, culpen al burro con muletas. Le dice a aquellas dos. Aquellas dos que... ¿Vos sabés que esa compañera nos abandonó justo esta semana? ¿Eh? Esta compañera nuestra que está con Valesciente nos abandonó esta semana. No sabemos qué día nos va a venir a visitar. Yo supongo que será los sábados. Bueno, bueno. Uy, Dios mío, todo lo que hay acá tengo como mil cosas para tratar. Y Inés Mario dice que ya está cansada de que la acusen de cosas, va a actuar, está cansada de ayudar a trabajar gratis para mejorar el barrio y que encima me señalen sin motivos. Pero no sé bien qué es y bueno, después les contesto, así que bueno, seguramente cuando pueda ver el video y la carta y todo más, nos dirá bien cómo es la situación. Claro, claro, claro. Y acá nos mandan... Ay, no sé si los chicos tienen la imagen, pero está buenísimo. ¿De qué? Un frasquito de un repelente para mosquitos del año de Hopo. Está. Aután. De los mensajes. ¿Qué nos quedó? Que es lo que yo estoy preguntando. De los mensajes. De los mensajes sin galera. Me quedó después de casa y decía, Marcelo, Lili, gracias a ustedes por tener algún lugar donde expresarnos y nunca dejen este programa porque todavía hay gente que se siente representado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sabe lo bien que nos hace que nos digan que servimos para algo. Todavía. Todavía. Yo tengo que poner el sorteo. No tengo la más remota idea para dónde ir. Ya está el sorteo. ¿Dónde está el coso? La producción general tiene el... Pongo a escuchar. Primero, ¿cuál? El de la mascota, porque tengo que hacer una nota con el de la mascota, que es el que está seleccionado, y tengo que hacer el sorteo de el otoño, que es un audio. No, no, el que vamos con el sorteo del otoño. El otoño. Muy bien. ¿Quién ganó? Ahí te paso el audio. Bien. Singalera, soy Gina Soledad Álvarez, de Gobernador Castro. Me gusta el paisaje cuando caen las hojas. Ay, mi amor. En otoño caen las hojas, amarillas, pardas, rojas. ¿Viste? Corren, vuelan, suben, gira. Mirá, esto lo aprendí en tercer grado. Sí. Estoy como a Mierta del Gran. Estoy como a Mierta del Gran. La llamamos, entonces se llama, a ver, ¿dónde lo tengo acá? José Luis es el titular, porque la niña es chiquita. Hola. Sí, José Luis. ¿Quién habla? ¿José Luis? ¿Quién habla? Lili Berardi, ¿por qué? ¿Por qué sé quién habla tan agresivo? No hay ninguna estafa, soy yo. ¿Quién habla? Lili Berardi. ¿Quién habla? Hola. Sí, no, no escucho nada. ¿No me escuchás nada? A ver. Verá que voy afuera. Bueno, a ver si me traducen acá. José Luis es el papá de quién? De la niñita que... Pero, ¿cómo se llama la niñita? Ay, no sé cómo se llama. Hola. Hola. Ahora sí. Sí. Sí, José Luis. ¿Quién habla? Sí. ¿Vos sos el papá de Gina? No, no, no. Soy el padrastro. Ah, el padrastro. Bueno, sí, sí, lo mismo. Escuchame una cosa. ¿Quién habla? Lili Berardi. Lili Berardi. Ah, no, no caigo. No caes. Nunca escuchaste Singalera, no sabés qué es la opinión, nada. Ah, sí, 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 sí. Ah. Ah, sí, sí, ahora sí. ¿Cuántos años tenés, José Luis? Yo tengo 36. 36. Y decime una cosa, ¿tu abuela no escuchaba Singalera? Sí. Ay, bueno, entonces, ¿cómo no me conocés? Capaz que tenía la radio prendida, que iba al baño, a la cocina, todo. Tu abuela, te estoy diciendo, no tu madre. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y ahora no me conocés? Terrible. Es que no, no, no. Una persona de 36 años que dice, ¿de dónde me estás llamando? Bueno, y el esfuerzo que ha hecho Gina para ganarse el premio de la bomba, que lo tenés que venir a buscar cuando vengas a San Pedro, ¿la vas a traer? Sí, sí, sí. Ah, ok. Bueno, ¿son de gobernador Castro y lo conocen al flaco Pasoni? Sí, lo conocemos también. Bueno, mandarle saludos de mi parte. Decirle que si quiere venir algún sábado, bienvenido. Dale, dale, perfecto. Bueno, gracias por atender, José Luis. Y felicitaciones a Gina, ¿eh? Dale, dale, dale. Chau, chau, hasta luego. Bueno, Gina Soledad Álvarez, ¿no? Sí, Gina Soledad Álvarez. Gina Soledad Álvarez. Dijo la nena cuando empezaba el mensaje. El padre Astro se llama José Luis. José Luis. Son de gobernador Castro y se ganaron el tazón cafetero con el individual para disfrutar en el otoño. ¿Cómo va a recibir Tito el café? ¿Sabes cómo me va a recibir Dios en el cielo? ¿A quién? A mí. Voy a ir al cielo. Sí, yo pensaba que iba al infierno toda mi vida. No, no. En mi casa me decían que iba al infierno, que el corazón negro, que se yo. Y yo voy a ir al cielo. ¿A qué querés ir al cielo? ¿Cómo me van a recibir? Nosotras tenemos que ir al infierno, que es más divertido. Bueno, ¿quién está del concurso de las mascotas, por el amor de Dios? Quiero hablar con el mascotero. Sí, sí, la una y tenemos puesto en la parte. Quedan cuatro minutos hasta la una. ¿A dónde está el de las mascotas? ¿Quién es el de las mascotas? Nadie dice nada. ¿Nadie dice nada? Bueno, tengo miles de millones de participantes para ganar el concurso de mascotas. Todos los días tenemos que recibir cosas de mascotas. El formulario está en la opinión. Todos los días tenemos que publicar las fotos de las mascotas que nos enviaron porque son centenares de miles, voy a exagerar de esta manera. Y los premios que van a tener el ganador con su mascota. El ganador y su mascota, los dos, ganan los dos. Va a ver, va a ver, asadito, va a ver, pastas, va a ver, coso, a lo mejor pintura, cosas ricas, delicatessen, va a haber premio de la bomba, cosas para la correa. Listo, para que la tengo Andrea. Hola Andrea. Hola Lili, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo te va? No tengo tu historia de mascota. Ya me dicen ya antes. ¿Me la contás breve, 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 que se me termina el programa? Sí, 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 sí. Bueno, yo me encanta la raza adoro argentino, tengo un adoro argentino. ¿Tenés un adoro? Sí, 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 me la regaló mi papá, se la regalaron a él y bueno, él sabiendo que yo los adoro, me la regaló. Sí. Y ella cumplió una función muy importante en mi vida porque yo empecé a sufrir ataques de pánico. Entonces ella como que fue mi acompañante terapeuta porque ella es como que siente cuando yo estaba mal, porque gracias a Dios ahora los he aprendido a manejar, ella me ha ayudado mucho y gracias a Dios hace ya varios tiempos de que no me he encontrado. Para la cantidad de gente que tiene ataques de ansiedad y de pánico, mira como una mascota te ayudó. Sí, es muchísimo. Es como que yo, ella siente cuando yo estaba mal, como cuando estaba media pasada de vueltas, digamos, ya venía con una pelota, con una botella, con lo que fuera, como para jugar. Así, entonces uno se enfocaba en jugar con ella y te olvidabas del mal momento en que estabas pasando, digamos. Y hasta hoy ella es mi compañera, es una más de la familia. Ella duerme conmigo, tiene las atenciones como las tienen mis hijos, ella es uno más de la familia. Es una raza que por ahí no está bien vista, pero por ahí caen en manos equivocadas, pero es como uno más, digamos. Para mí es muy importante ella en mi vida, porque vuelvo a lo mismo, ella me ayudó en una etapa horrible y es como que ella se dio cuenta de lo que a mí me pasaba. Y me pasa por ahí, vuelvo a lo mismo que por ahí, dice que los días no son todos iguales y bueno. Pero ella está ahí siempre. Yo voy al baño, ella está en el baño, es como un bebé. Viste, cuando los bebés empiezan a gatear, a caminar. ¿Y qué nombre tiene? Lola. Lola, Lola, Lola. Lola me la regaló mi papá. Acá tengo toda la historia completa, que ya la tenía. Tadeo la dejó en la red, entonces yo tenía que buscarlo en la red. Claro. ¿Entendés? Entonces por eso no sabía. Pero ahora la próxima me la anoto en el cuaderno. Voy a saber toda la historia de Lola. Bueno, te mando un abrazo. Gracias por participar. Quedás participando, ¿eh? Dentro de las historias seleccionadas. Y hoy va a salir el video de Lola, lo voy a subir yo mismo. Claro, y si tenés. Claro, yo no conocía a las mariposas. Y esa noche entró una y para ella era toda una revolución la mariposa. Y digo, me causó tanta gracia que le hice un video de cómo la mariposa la atacaba. ¿Una adogo se asusta de la mariposa? Sí. Ah, me encanta. La adogo que se asustó de una mariposa. Esto, claro, esto contó Estefanía ayer en una reunión de producción. Sí, sí, está acá. Sí, sí, vos también lo tenés. Qué bueno que todo el mundo lo tenía, menos yo. No, no, pero lo tenía acá a mano y no lo vi, por eso estaba pidiendo ayuda. Bueno, me decía Andrea, si tenés amigos que tienen mascotas, sean gatos, perros, loro, lo que sea, que invítalos a que participen también, que manden la historia. Sí, sí. Anoche estuvimos hablando con unas amigas y le contaba, digo, yo ya me había olvidado que yo había mandado y ya me reía porque me pongo nerviosa y ellas se reían contigo. Yo le digo, no sé por qué no mandan ustedes también, porque hay una que tiene un loro y la otra que tiene dos gatos. Y le digo, manden ustedes, así no quedo sola. Ay, qué divina. Bueno, mirá, la nota se va a llamar así, la adogo que se asusta de una mariposa y cura ataques de pánico. Ahí está. Me encantó. Mirá qué titulazo que le puse. Bueno, te mando un abrazo y nos encontramos antes del 29 de abril, que va a ser el día del sorteo, ¿sí? Buenísimo. Listo. Bueno, te mando un abrazo. Chao, chao. Gracias. Bueno, acá me dice Lili, yo también tengo una adogo de cuatro meses. Bueno, tenés que mandar el formulario con todo que hicieron las chicas y todo lo demás. Muchas gracias a todos mis compañeros que me ayudan cuando yo me olvido las cosas. Y que está todo acá en la red, en el drive, en el documento del doc, en el link del ciruso, en la Casa del Topo, en el Jardín Municipal número 928, y en la... Los gritan y nos dicen... Miren cómo me voy a abrazar, me voy. Me voy del programa, entrego a tiempo a los chicos de la Peña del Morphe. A ver si lo puedo levantar. Guarzi. La Peña del Morphe. La Peña del Morphe. Claro. No. La Peña del Morphe. Para mí es el Morphe, ahora es la Peña del Folclore de Quejo y de Cosa. No puedo decir la Peña del Morphe. Sí, sí, no, no puedo. ¿Puedo decir? Sí. ¿Se puede o viene el Inadi? Vamos. No. La Peña del Morphe es el programa de televisión. ¿Vos qué querés hablar? Me voy abrazada. No, no quiero nada. Tal verde. Tal verde. Yo les voy a mostrar esto al derecho, al revés. Miren, acá están Barbieri. Ay, Dios mío. Barbieri con Sergio Rosa. Me voy abrazada. Este es el momento que tiene que venir alguien a sacar una foto que ya se dan cuenta solo. No, porque se cumplen 32 años. Que cumplimos 32 años con la opinión. Gracias Peña, gracias Peña de APA por darnos estos dos minutos de más. Muchas gracias. Nos vemos el sábado próximo. Una sola foto, te sacan, no importa. Una de acá, otra de allá, otra del otro lado. Vamos, querida, que se me cansa el brazo. Vamos, la cosa. Esto no es una verdulería. Esto no es una verdulería. No podemos acordar un valor para el contrador con el Dios. Y yo acá. ¿Qué había? Un restaurante que se llamaba Roal. Sí. Estaba camino a Río Sal. Sí, mira. Bueno, arriba de los candidatos de la gente. Barbieri presenta la renuncia. Acuerdo cívico y qué? Y social. Mario Barbieri y Sergio Rosa Concejal. Claro, cuando se fue a disfrutar. Cuando se llevaban bien. Cuando se llevaban bien. Y gracias por las fotos que me sacaron. Chau. Hasta el próximo sábado. Perdón, pero tengo las bolas llenas.